Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel local. En medio de la sesión de este miércoles en la sala capitular, una acalorada discusión se originó entre el alcalde Alex Díaz y el regidor por el partido Moda, Cristino Rodríguez Villa. Palabras fuera de contexto se escuchaban en medio del incidente registrado en la sesión ordinaria. La misma debió ser suspendida por unos minutos para que retornara la calma. Usted es un inrepecuoso, un inrepecuoso. La pruebe y desarrolle. Usted no va a un chévere en este cohebre, como usted ha tenido que hablar también. Vamos a seguir el presentador. No, ya, tú me tienes eso mismo. Vamos a necesitar aquí para trabajar, para desarrollar. Está trabajando y apagando el otro. La propietaria del centro ferretero Cabreja Comercial en esta ciudad fue encontrada muerta tras suicidarse en la noche del martes en un hecho registrado dentro de su residencia ubicada en la calle Saturno de la urbanización Andújar. Datos preliminares indican que el cuerpo ensangrentado de Eunice Cabreja estaba dentro del baño y junto a su lado el arma que utilizó. En el ámbito nacional, tras el anuncio del presidente Danilo Medina de que no optará por un nuevo periodo el Partido de la Liberación Dominicana entra ahora en un trance unificarse o correr el riesgo de irse a la oposición en las elecciones de 2020. Muchos analistas externos consideran que sería un suicidio que desde dentro del PLD sus dirigentes comiencen a poner las dinamitas que despedacen al partido y se repita la historia de otras organizaciones. Uno de los puntos del discurso pronunciado por Medina que más ha traído comentarios es sobre quién representaría esa sangre nueva de la que el mandatario habló. En la mañana del martes, Medina volvió a reunirse en el Palacio Nacional con los aspirantes Reinaldo Párez Pérez, Carlos Amarante Baret, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, Radame Segura y Temístocles Montaz. Sonia Mateo, senadora de Dajabón y abierta seguidora de Medina, dijo que está totalmente de acuerdo con el planteamiento del mandatario de que el Partido de la Liberación Dominicana se incline por presentar un candidato nuevo que represente a esa sangre nueva que, entiende, necesita. No obstante, dijo que en caso de que el expresidente Leónel Fernández gane las primarias, entiende que el partido lo apoyará. Las huelgas de ellos mismos, de los propios compañeros, el mismo presidente Leónel Fernández que venía ahí al frente y cosas. Se olvidó que nosotros éramos su compañero, que somos los legisladores del partido, y se olvidó que era el presidente del partido también. ¿Qué reto tiene el PLD, senador? ¿Vuelve a optar por otro periodo, senador? ¿Cómo fue? ¿Vuelve a optar por otro periodo? Bueno, nosotros lo que queremos es que ni sea Daniel ni sea Leónel. Sangre nueva es lo que queremos nosotros. ¿Usted se identifica con eso que él dijo? Sí. En el plano internacional, la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, inmerso en una crisis política sin precedentes en la isla, es cuestión de horas, e incluso inminente, de acuerdo a medios locales puertorriqueños. Según el Nuevo Día, uno de los principales diarios de la isla, la secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, sería su sucesora. Por mandato constitucional debería de ser el secretario de Estado, Luis Rivera, pero debido a que se vio obligado a renunciar por ser uno de los integrantes del chat que desembocó en la crisis institucional que vive en la isla desde hace 11 días, será la secretaria de Justicia su sustituta. De acuerdo a Noticentro TV, la decisión vendría precipitada por la filtración de que el informe encargado por el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Menéndez, a tres juristas para ver si hay base para el residenciamiento, recomienda llevarlo a cabo. Puerto Rico, Estado Libre Asociado de Estados Unidos, vive una crisis política después de que se revelara el contenido de un polémico chat, en el cual el mandatario junto a un grupo de asesores íntimos se burlan e insultan a artistas, periodistas, colectivos LGTB y políticos, entre otros. En nuestra sección de farándula falleció en la tarde del miércoles 24 de julio el cantante Cherry Jiménez, alias Cherito, líder de la agrupación The New York Band. Jiménez fue hallado sin vida por su asistente personal durante esta mañana en su residencia en la ciudad de Santo Domingo, donde vivía desde hace unos años con su esposa e hijos. Con su banda The New York Band, Cherry Jiménez formó en la época dorada del merengue como parte de una corriente que seguía el camino de Mili con los vecinos, el conjunto Quisqueya, Patrulla 15 y los Reyes del Caribe, entre otros grupos merengueros de la diáspora dominicana. En su niñez se estudió música y su instrumento base era el piano y formó parte del grupo hasta el año 1995, cuando inició una carrera en solitario. Esas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar click a la campanita de notificaciones, además de seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram y visitar nuestro portal Telenor. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.